Desde Ocotlán, Jalisco, bajo las cámaras de mi compa Gorilla Film y puro código 7, márcale compa Ya se miran las trocas, como circulando, terrenos de la perla Al jefe van cuidando con el tiro arriba porque aquí abunda la envidia Y eso lo saben muy bien De arriba para abajo, la maldita está dando armamento pesado Pa' tumbar el mandado, piénsenla dos veces y se meten con mi gente Yo mismo los toparé Y aquí traigo un mimimi para tirar vergazos También la pechera y un cuernito bien terciado Ya está comprobado, somos hombres, no payasos Y al que se atraviese aquí lo hacemos pedazos Pa' los traicioneros van a llover los tablazos Pónganse las pilas o se alinean o los caso A los chapulines ya saben que no aguantamos Somos puro morro y estamos bien preparados Por apodo soy guacho y he sido muy inventado Soy hijo de Don Chelo, quien controla el penacho A mi hermano Chavo se le extraña y sigue la esperanza Lo vuelvo a mirar Bandera 77, aquí le hacemos frente Legado de mi padre, siempre sigue presente La perdió en el rancho pero el cuerno no rajaba Seis marinos se llevó Por acá por el charco, mi carnal circulando El señor delate al tirante chavalos Y esto va pa' largo, va pa' arriba chanqueando Y de lejos se nos ve Mi respeto es para el uno, para el dos y el tres El chaleco de las cuatro siempre portaré No es no camuflaqueado pero el guacho me nombré No hay muy mucho power para que lo sepan bien El legado de mi padre siempre portaré Soy hijo de Don Chelo y con orgullo lo diré Mi cuño del JR al tirante se le ve Con esta me despido, mis terrenos cuidaré Y ahí te va señor de los números ¡Animato pa' guacho!